No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para acordar más sueños Si a tu lado brilla el sol desde el verano Solo cuida el roce de tu huevo Es vivir de nuevo al fuego de mis labios Quiero amanecer con todo lo que tengo Quiero amanecer, dormir entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te he dado que me estoy comiendo